Bueno, está grabando ya, así que buenas tardes, hoy estrenamos la sección de entrevistas de Sácido Gris con un invitado muy especial, él es David Saavedra, que acaba de publicar un libro titulado Memorias de un ex-nazi. ¿Qué tal, David? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio, me he sonreído con el título porque no sabía que se llamaba así, pero que venga, guay, guay. Me gusta, te sumó el título. Sí, sí, está guay, está simpático. El libro es bastante interesante fundamentalmente porque propone algo que rara vez se ve, que es que desde la propia militancia y desde sus propias vivencias hace una radiografía muy precisa y evidentemente también muy crítica de lo que han supuesto las distintas expresiones políticas en la extrema derecha durante, si no me equivoco, los últimos 20 años, más o menos. Yo cuando leí el título, inevitablemente hice como la comparativa, pensé en el ya mítico diario de un skin. Sí, sí. Hay muchas similitudes, quiero decir, los dos son... No, no, no. Cuéntanos un poco... Eso, si quieres insultarme, o sea, si quieres hatearme, de hecho todo lo que me llevan diciendo de traidor, de no sé qué, te vamos a matar, vamos a buscarte y te vamos a enseñar lo que es el honor, o sea, me entra por este vídeo y me sale por el otro porque sé lo que hay detrás de esos insultos, ¿no? Pero si me dices que mi libro se parece al diario a un skin, es como, no sé, me apuñalo con el lápiz, ¿sabes? O sea... No, 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 no me refiero evidentemente al enfoque, que es una investigación con una cámara oculta, es una cosa completamente distinta, los tíos son unas memorias. A ver, Antonio Salas, yo no lo conocí en persona, pero estuvo militando, entre comillas, con nosotros en un grupo que tiene un nombre maravilloso, que se llamaba Resistencia Aria en Galicia. Sí, el de las pelatinas. El de las pelatinas, sí. Entonces, a no ser que un día me escriba él, porque yo evidentemente no voy a contactar con él y quiera él hablar conmigo, yo me iré a la tumba sin saber hasta qué punto era o no era nacionalsocialista, ¿vale? Porque es cierto que él era amigo de muchísimos años de uno de los fundadores del grupo este. Entonces, efectivamente, él sí que estuvo con una cámara infiltrada en los Ultrasur, pero como yo mismo relato en el libro, es que los Ultrasur son una realidad completamente aparte del mundo en el que yo estuve. Del mundo purista, ¿no? Que es un poco esa parte de la burbuja. Entonces, yo hablo, y esto me lo ha reconocido hace poco un mosu de escuadra que me ha invitado a unas charlas en Barcelona sobre estos grupos supremacistas y todo esto, que por supuesto he aceptado. Lo que yo hablo en el libro y sobre todo en lo que centro es cierto que el contexto es sobre la política nacionalsocialista y estas cosas, pero es solo el contexto, yo intento que sea solo el contexto, en cómo se radicaliza una persona y cómo ve el mundo una persona radicalizada. Es decir, si yo hubiese escrito un libro que se llama Memorias de un ex yihadista, hombre, pues evidentemente habría un componente de violencia muchísimo más alto por el tema de las acciones violentas, los aceptados, la lucha y todo esto, pero el proceso sería exactamente el mismo. No tengo ninguna duda de esto. O sea, el proceso de entrada sería idéntico. De cómo se activan los sesgos, de cómo veo el mundo en blanco y negro, etcétera, etcétera. Eso es todo igual. Y es donde yo creo que tengo algo que aportar. Claro. Porque tú, ¿cuál dirías que es el gran detonante que te empuja a militar y en el que tú mismo dices, ya no hay marcha atrás, estoy radicalizado? ¿Hay algún clic o es un proceso lento que empieza por una obsesión con la Segunda Guerra Mundial? Las dos cosas. Es un proceso lento, pero sí es verdad que hay un clic, que aparte yo lo recuerdo perfectamente, que es cuando desaparece toda barrera de la lógica, de la realidad, del sentido común, como quieras llamarlo. Y es, hablo de ello en el libro, hablo de ello en todas las charlas que he dado en los colegios y hablo de ello en todas las entrevistas, porque es que fue espectacular. Estamos ahora con esto de los fake news, de las mentiras de los medios, bueno, pues esto ya viene de muy atrás y prácticamente con todo. Y esto en una época que es lo dramático, donde no existía el clickbait, que no sé yo que pueden ganar publicando lo que publicaron sobre nosotros. El tema es que la Voz de Galicia, que curiosamente todavía no ha recibido ninguna querella de este medio ni nada, no deben saber que ando diciendo estas cosas, sacó un artículo sobre nosotros, sobre nosotros, quiero decir sobre la Resistencia Aria, que insisto, éramos en toda Galicia, en toda Galicia, ¿vale? 6, 7, como mucho en sus mejores años, 8 chavales. Un grupo con una actividad de 3, 4 años, no más. A partir de los 4 años sobrevivió solo en Internet. Y el 90% de su trabajo se centraba en una página web y de vez en cuando, cuando teníamos dinero, que ya ves tú, no sé cuánto vale ahora mismo un spray de pintura, pero a la mayoría de las veces, de hecho, por carecer de medios, pues lo robábamos en el corte inglés o algo así, y salíamos a hacer pintadas. Y ya está, eso era Resistencia Aria, ¿vale? Bueno, pues según el diario mencionado, pues éramos más de 100 militantes distribuidos por toda España. O sea, algo además que nunca ha existido en España, con vínculos con el Ku Klux Klan norteamericano, que se dedicaba a la trata de blancas, a tráfico de armas para financiarse, o sea... Locura. Ciencia ficción, no. Lo siguiente, es que ya te digo, algo así ni siquiera ha existido jamás en toda España. O sea, algo histriónico totalmente, ¿no? Pero claro, tú imagínate la gente que era de ajena resistencia aria, que no sabía nada de nosotros, y leía este artículo. Pues lo creía, ¿no? Y la persona con la que yo más hablaba en aquel entonces, que era pues el primero, el primer nazis serio que conocí en España, un tipo muy listo, me dijo una frase que algún día me haré una camiseta o me la tatuaré o algo, porque fue providencial totalmente, ¿no? Me dijo, si mienten sobre nosotros... Imagínate. No somos nada, y esta parte de la frase, o sea, si la divides en dos, ves que tiene una parte de verdad, que es como funciona todo este discurso, siempre hay una parte de verdad y una parte donde te meten toda la mierda, ¿no? Sí, total. Si mienten sobre nosotros que no somos nada, exacto, resistencia aria pues no es nada, somos un grupo marginal. Imagínate lo que dicen sobre cosas importantes como el holocausto. En esta parte de la frase ya te meten... O sea, es que es fundamental. De hecho, solo me di cuenta hace dos semanas de cómo la frase misma está construida como el discurso entero, con su parte de verdad y con su parte de mentira, y he empezado pues a hacer hincapié en ello. Y claro, yo dije, joder, pues claro, ahora me encaja. Claro, yo hasta ese momento estaba luchando contra los últimos vestigios de sentido común que me quedaban para... vamos, que no me creía del todo el tema del cuento, que esto es como se le llaman estas cosas, que si te fijas es muy parecido a esto que se habla de la plandemia, ¿no? Al final la estructura del discurso es la misma. Sí, y además la gente que se ascribe a ese tipo de discursos suele ser la misma, ¿no? Porque la extrema derecha o cierta extrema derecha está un poco instalada en dos conceptos que en tu libro aparecen recurrentemente, que son la paranoia... No se puede decir que todos los que niegan el coronavirus son nazis porque... No, 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 al revés, al revés. Pero sí es verdad que al revés sí que se cumple. Todos los nazis hablan de la plandemia. Todos, ¿eh? Pero cien por cien. Es flipante. No existe ninguno, y si existe, está encerrado por ahí en una cabaña en lo alto de la montaña que diga que la pandemia es algo real, algo natural y algo que ha ocurrido en nuestra generación. Y a partir de ahí ya fue como hasta luego. Ya es que aparte es muy peligroso esto porque es como que te crees cosas que no existen. Y esto es una línea muy fina con la locura. O sea, si te das cuenta. Sí, sí. Porque yo es que he llegado a creer en cosas... A ver, es cierto que no es algo físico, no es una enfermedad física que tú veas, pues, no sé, a Hitler o cosas así, pero es el siguiente clic. O sea, entre eso y entregar tu vida entera, luchar contra una conspiración de judíos, de illuminatis, de reptilianos, de lo que sea, hay un paso solo. Claro. Y esto es jodido, sí. Sí. Algo que me llama también la atención y que comentas en el libro es más sobre todo, si lo comparamos con los movimientos de extrema izquierda, que es que apenas hay lo que llaman intelectualidad, ¿no? Efectivamente, en las filas de extrema derecha, curiosamente, cuando ellos son los que a menudo reivindican un discurso de superioridad ética, cultural, ideológica y demás, ¿no? Esto no es un poco contradictorio. O sea, esto a veces, yo lo he escuchado a Pedro Valén en alguna conferencia, incluso criticar muy vehementemente el tema de los skinheads, de la militancia, que al final es la que le ayuda financieramente, ¿no?, a lidiar con los tribunales. Pero es muy crítico con eso. Eso, dentro de las filas, sobre todo de tu parte de la burbuja, ¿no?, que es los puristas, ¿cómo se vive? Dice, la extrema derecha, seamos honestos, tiene una parte que es delincuencial. Hay gente, pues, que se dedica al mundo de la delincuencia, las drogas, tal y tal y cual. Hay gente que es muy honesta y que no es delincuencial, pero que tiene la manía de tener aspecto de malote de película, ¿no? Tatuado por todas partes como un vikingo del siglo VII después de Cristo, borracho, con la cervezota. ¿Es malo? ¿Es criminal? No, pero tiene un aspecto deleznable para los contrarios, desde luego, y para los propios también. Y luego hay los otros, que son los burguesitos, que dicen, no, es que yo, sí, yo estoy de acuerdo, una palmada a ti, fírmame el libro, sí, muy bien, perfecto, sí, ya te votaré. Bueno, eso es la extrema derecha en España. El tema de los skins, Pedro Varela, precisamente, si no era Pedro Varela, era el otro, que hay como dos que son así los más importantes, que son Pedro Varela y Romón Bau. Tiene un artículo que se llama Cerebros Rapados, muy clásico, yo me lo leí muy pronto porque yo me estaba metiendo muy de lleno en todo esto de los skins y el chaval este que te dije, que fue el primer nazi serio que conocí, me dijo, igual deberías leerte esto porque creo que estás un poco equivocado, ¿no? Como dándome a entender que el nacionalsocialismo no tenía nada que ver con los skins y, efectivamente, a día de hoy sigo pensando así. El tema de los skins, yo me di cuenta muy rápido y, de hecho, esta vena, porque sí es verdad que al principio iba con mi cabeza rapada, ahora parece que sigo igual, pero es que me he quedado sin pelo. Y, obviamente, este es el único peinado que puedo llevar con mi cazadora bomber, mis parches, mis botas, etcétera. Por cierto, no sé por qué les llaman botas militares porque no son botas militares, o sea, ningún militar se pondría jamás unas botas con punta cero porque se desgraciaría al pie, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si hoy me preguntas qué es eso, o sea, cómo integro la cultura, por llamarla de alguna forma, skinhead dentro del nacionalsocialismo, te digo, te sigo ofreciendo, sosteniendo el discurso purista dentro del NS, ¿no? Y es que el skin, el movimiento skin, es una pantalla construida por el sistema, o sea, la palabra sistema siempre está presente. Hollywood nazi, ¿no? Dime, dime. El Hollywood nazi, ¿no? La creación Hollywood. Sí, Hollywood nazi, Rambo nazi, tiene muchos nombres, para que la gente asocie el nacionalsocialismo con un grupo de gente violenta, gente pues llenos de tatuajes, agresivos, que salen por ahí en manada a cazar a inmigrantes, homosexuales, etcétera, etcétera, y no vean, pues, lo que es el nacionalsocialismo como un movimiento ético de renovación espiritual y elevación física de los pueblos, bla, 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 bla. O sea, eso, de hecho, el mismo Pedro Varela solía decir que si los skins no existiesen, los judíos, el sistema, tendría que inventárselo, ¿no? Es un poco una, pues, una quinta columna o una, eso como lo he definido, una pantalla de protección para que la gente no vea la realidad. Claro, como tú constantemente estás hablando de la conspiración judía, que la gente no ve, bla, 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 pues esto es una de esas cosas más de las que la gente no se da cuenta, ¿no? Luego me mencionas así de pasada el tema de la intelectualidad. Esto es verdad y, curiosamente, yo hablé de esto mucho con Pedro Pablo Peña, que era mi jefe en la alianza. Y él decía, este era la vía de la acción, ¿no? Estaba, de hecho, los intelectuales, según Pedro Pablo Peña, eran, pues, era, Pedro Pablo Peña era una persona 100% de estereotipos. O sea, estereotipos, ya está. Y para él, los intelectuales, era gente, pues, cobarde, gente débil, gente que sí o sí despreciaría el fascismo, porque el fascismo era una doctrina de fuerza y de combate. Y él solía decir que había pocos intelectuales dentro del partido, y no solo dentro del partido, sino dentro de todo el área, y hacía este gesto, porque el fascismo era un movimiento de acción. Si es preciso la lucha, la lucha armada, pues es preciso la lucha armada, la lucha armada. Nosotros lo que no íbamos a... lo que, desde luego, no se va a extender un territorio español de España sin que haya sangre. Eso lo pueden tener, por seguro, todos. Esto es, nosotros somos como la primera línea, y aquí no hay nada de lo que hablar, ni discutir, ni teorizar. Aquí solo hay que actuar, y punto. Y ya está, ¿no? Aún así, a nivel europeo, y más allá de Pedro Pablo, porque Pedro Pablo está claro que no... o sea, no quiero que la gente se piense que es lo que dice Pedro Pablo, y ya está. Es un movimiento mucho más heterogéneo de lo que parece desde fuera. Y sí es verdad que a nivel europeo, en España nunca se desarrolló del todo, más allá de la mano de Cedade, que fue un grupúsculo... bueno, más que un grupúsculo, que existía en los años 70, 80, finales de los 90. Y en Francia, por ejemplo, también en Alemania hay diversos autores, Alain de Benoit, de Benoist, como digo yo, que yo no sé hablar francés, entre otros, que sí que han intentado desarrollar o adaptar, de alguna manera, la vertiente nacionalsocialista, fascista, a los tiempos del siglo XXI. Claro, son autores muy desconocidos, pero aquí una vez más viene el discurso de, bueno, porque el sistema obviamente no permite que la auténtica alternativa que somos nosotros se pueda dar a conocer y nos reprimen, cancelan nuestras charlas... a ver, también es verdad que cada vez que una vez un movimiento nacionalsocialista, protofascista, lo que sea, ha intentado organizar algo, allí han aparecido los grupos antifascistas a reventárselo y demás. Claro, ¿qué pasa? Que los grupos antifascistas están perfectamente integrados en este discurso. Como nosotros somos la auténtica alternativa al sistema y los antifascistas nos combaten, los antifascistas son los perros del sistema. O sea, está todo perfectamente engranado y no hay lugar para la duda, para la sospecha o para no tener las cosas muy, muy, muy claras. Ya, pero es raro, ¿no? Porque es verdad que en países de nuestro entorno, en Europa, sí que han tenido cierta... Bueno, han entrado en los parlamentos, ¿no? Fuerzas de extrema derecha, no fuerzas de extrema derecha neoliberales en lo económico como Vox, sino fuerzas de extrema derecha anti-europeas con un discurso similar al que podría tener democracia nacional, alianza nacional y demás. Entonces, ¿cuál es la causa, cuál crees tú que es el motivo por el que no termina de funcionar en España este discurso a nivel parlamentario? Sí, es cierto que, por ejemplo, tienes a Orbán, que sí es más de la línea de Vox, así liberal, etcétera, etcétera, pero luego tienes, por ejemplo, a Amanecer Dorado, el proyecto de Amanecer Dorado, que al final, bueno, pues se fue abajo porque era más un grupo mafioso que un partido político, ¿no? Y estos sí que eran abiertamente nacionalsocialistas, utilizaban con todo descaro y orgullo, por su parte, la esvástica, la esvástica griega, no era como la germánica, pero era una esvástica al fin y al cabo. Y yo he visto a, ostras, se me olvidó el nombre, el portavoz de Amanecer Dorado, se me olvidó el nombre, era un tío, el que estaba casi siempre. Sí, 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 parecía Rana Pepe, era como súper bajito y tal. No, 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 era delgadito, iba siempre rapado, con cara de mala leche, de estar siempre enfadado, bueno, no sé, da igual nombre. Pues recitar los protocolos de los sabios de Sion, que ese es uno de los libros sin el que no se puede, o sea, sin ese libro no puedes explicar lo que es el nacionalsocialismo. O sea, es imposible, o sea, es más importante ese libro que el Mein Kampf que escribió Hitler en la cárcel, o sea, así te lo digo. Y el Notar recitando en el parlamento griego protocolos de los sabios de Sion, pues para explicar cómo los judíos nos dominaban, bla, bla, bla. ¿Por qué en España no hay nada de esto? En España lo más parecido a Amanecer Dorado éramos nosotros, o nosotros, o Democracia Nacional, éramos los dos, los únicos partidos que intentaban ser lo más nazis posibles. Pero claro, ambos hemos sido siempre súper marginales, o sea, lo máximo que hemos conseguido en votos, igual fueron, pues, mil, mil votos en toda España. O sea, estamos hablando de unos números extremadamente ridículos. También es cierto que hace bastantes años, estando yo en Alianza Nacional, apareció un partido por ahí, que estaba Ortega Lara y algunos más, que sacaban 50.000. Que esos ensudianos ofrecieron, pues, una alianza política y nosotros nos echamos a la cabeza, o sea, nos echamos a la cabeza, pero cómo vamos a ir nosotros a coalición con un partido que defiende Israel. Válgame Dios, por favor, ya lo que nos faltaba. Cuestión fundamental. Algunos le salían fístulas ahí sangrantes cuando escucharon. Esta no es una opción para mayor gloria de una, de dos, de tres o de cuatro personas, sino que es la opción de todos aquellos que piensan y que sienten como nosotros y serán bienvenidos en Vox. Y os tocó la puerta para... Bueno, pues, creo que fue después de que fracasase... no lo sé, no lo sé. Igual estoy aquí tirándome a la cocina, no me gusta mucho hacer eso, pero bueno, se entiende. O antes o después del proyecto de la España en marcha. Que ahí fue una coalición de partidos. La democracia nacional, la alianza nacional, la falange, movimiento patriótico español... no, perdón, nudo patriótico español y movimiento católico español. Eso. Que son los que entraron en Blanquerna, yo diría, ¿no? En el asalto. Y, bueno, es muy dado en estos círculos porque, claro, ningún partido tiene suficiente músculo como para, por sí solo, dar la campanada, pues nos uníamos. Y si juntas cinco partidos marginales, pues tienes una coalición marginal, ¿no? O sea que cuando estás metido en esos ambientes no te das cuenta. No, simplemente, pues, no... el sistema, no sé qué, bla, bla. O el sistema o el pueblo español, que está demasiado estrogenizado, que es una palabra que utilizábamos mucho, y había perdido ese ímpetu del pasado, con el cual, sin lugar a dudas, nos votarían en masa, ¿no? Como ves, está todo, es un bucle perfecto del que es muy difícil salir, ¿no? ¿Hay un partido? Perdón. Sí, no, que estaba diciéndote el tema de por qué este tipo de grupos o partidos no encajan en España, yo creo que es un poco porque la gente asociaba como demasiado estos grupos, y es que es verdad, porque estaban casi siempre por ahí metidos el tema de los skins, de las puñaladas traperas, o sea, tú te metías... Y esto lo veía yo, yo intenté cambiarle el nombre del partido, yo me di cuenta, pero no hubo forma con Pedro Pablo, tú metías Alianza Nacional en Google, y lo primero que te salía era navajazo en no sé dónde, quema de indigentes en no sé cuándo, o sea, barbaridades. Te salían barbaridades. Entonces, claro, si surge este partido, ¿no? El partido Vox, y ves a gente postrajeada, gente que habla bien, porque hablan, pues bueno, más o menos bien, no se tropezan al hablar, aunque digan cosas que son mentiras, pues la asilan bien dentro de su discurso, pues es otra cosa, ¿no? Es como prohibido. Y joder, es que España es un país que es un país racista, o sea, yo, es cierto que no racista al nivel de nosotros, no un racismo ideológico, pero sí un racismo estructural, ¿no? Que está como ahí, pues muy encajonado dentro de la mente de las personas, tiene así ahí el machismo, ¿no? Te encuentras discursos machistas a poco que levantes una piedra, entonces te sorprendía un poco. Y nosotros lo decíamos, pero no lo entendemos, o sea, ¿por qué? O sea, si verdaderamente el pueblo español, cierto sector del pueblo español, no está tan lejos de lo que nosotros estamos diciendo. Y efectivamente, nosotros, nos fallaba un poco el modo, pero el tema de fondo sí que atinábamos a identificarlo. Y yo ahora lo veo, de hecho. Yo ahora voy por el, yo que sé, a comprar pan, o a por el periódico, o estoy paseando mi perra, o saliendo de fiesta de noche, pongo la antena, y ves ese discurso de boca de gente, pues, a priori, que no tiene nada que ver con los skins, que no tiene nada que ver con los nazis, y de hecho, igual le dices, oye, igual eres un poco nazi y se ofende. Dicen, no, 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 ¿qué dices? Que voy a ser yo nazi. Y sin embargo, te están hablando de lobbies, de la invasión islámica, de todo ese discurso era nuestro. De Soros. Todo lo que nosotros defendíamos. Y claro, tú imagínate el odio que hay, o sea, si ya le odian por ser un partido liberal, pues por habernos robado el espacio político que nos competía a nosotros. Claro, esto, lo que puede devenir en el futuro es que haya algún tipo de escisión, porque si bien Vox, yo siempre, yo sé que lo tentador es decir que son nazis y ya está, son nazis, no, pero no son nazis. Pero hay una línea dentro de Vox que son duros, o sea, porque Vox, aunque parezca muy heavy, no son tan heavy. Para mí, a mí no, o sea, yo los escucho y digo, bueno, sí, a ver, es como un plus más, pero todavía les queda, ¿no? Pero hay una línea que es la que engloba Rocío Demir y toda esta gente, que eso sí que son nazis. O sea, yo he escuchado a esa tía hablar y es como, wow, 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 a ver, espera. El multiculturalismo funciona muy mal en el Puche de Almería, funciona muy mal en Níger, funciona muy mal en el Raval de Barcelona y funciona muy mal en Lavapiés. ¿Creen ustedes que los españoles van a permitir que sus barrios se conviertan en esos estercoleros multiculturales como Molenbach en Bruselas? ¿O como Barbés en París? ¿De verdad creen ustedes que pueden seguir engañando a los españoles constantemente? Pues ojo, ojo, que ya solo te he hecho el tema del gran reemplazo, ya han empezado a hablar sobre ello, que eso sí es un discurso 100% nacionalsocialista. Entonces, no sé, lo que ha surgido en España, no sé si será pues una escisión futura de Vox, el rollo amanecer dorado, que sean abiertamente nazis. Ya lo dejamos un poco para spoilers futuros de lo que pueda ocurrir, pero no sé muy bien explicarte, más allá de lo que ya he dicho, el motivo de que no haya habido antes de Vox un amanecer dorado dentro de la política española. Ha habido, como bien sabes, Hogar Social Madrid, que se intentó constituir como partido político, que estos sí que eran nazis, y dentro del grupúsculo marginal este fueron los que llegaron más arriba, los que pusieron sobre la calle en las manifestaciones un número más alto de gente. Pero justo en el momento que se iban a constituir y a presentar a las elecciones, aparece Vox, el tribunfo en Andalucía, y es como que le lleva a todo el coto político donde Hogar Social podía haber crecido. Entonces, de cierto modo, sí que Vox nos ha hecho un favor a la democracia impidiendo que grupúsculos supernazis sí que encontrasen un terreno donde crecer y donde prosperar. Sí, de hecho, muchos de ellos lo admiten. Quiero decir, hace poco, bueno, están saliendo algunos clips de unos debates que están teniendo el cantante de un grupo llamado Pugilato y un miembro de Bastión Frontal, en el que ellos mismos, el tal Alberto Pugilato, admitía que parte de su discurso ha sido asumido por Vox. Sí, la charla, sí. Es Alberto y Rodrigo de Vox. Ha sido muy bueno a la hora de coger y señalar un discurso que para nosotros era completamente marginal, porque en ningún momento tuvimos ni medios, ni financiación, ni ni siquiera dirigentes o teóricos, ¿sabes? Es que tú imagínate, Rodrigo, perdona que te interrumpa, tú imagínate hace 10 o 15 años, alguien hablando de soros, de élites internacionales, sin nombrar el credo religioso, hablar de mafias en conveniencia con ONGs para atraer inmigrantes y generar una especie de sustitución demográfica y demás, o sea, eso era impensable. Y la verdad es que estamos viviendo una realidad que es todo eso, que bueno, yo ya lo describo y lo denuncio en mis canciones y también me congratula, por ejemplo, como Gbabe lo hace. Y luego, yo me fijo mucho porque en los pocos ratos libres de los que dispongo, entre trabajo y familia, pues sí me doy cuenta y hago mis pequeños análisis de Twitter, que es como una especie de reflejo de la sociedad, y veo el Twitter facha que es súper divertido y hay peña que es la puta hostia, ves España bola, tío, poniendo vídeos de Goebbels, con el sol negro, ves a, por ejemplo, Alonso DM, o ves a este Alvilla y tal, que es todo peña de Vox, y luego que es gente que, por ejemplo, están hasta los cojones de asociaciones lobistas prosionistas, bueno, que son sionistas, como ACOM, que es la asociación esta de normalizar las relaciones entre España e Israel, y son toda esta gente que denuncian a Fernando Paz, que denunciaron a Jordi de la Fuente, y sí veo un poco, pues eso, que nuestro discurso se ha normalizado bastante. ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué preferís? ¿Un gobierno de PSOE-Podemos, donde tengas que censurar todo lo que dices, tener cuidado y demás? O, bueno, pues, de un tema como Vox, que puede dar lugar a normalizar nuestro discurso, normalizar nuestras ideas. ¿Qué opinas de este grupo Bastión Frontal? Que la verdad que lleva muy poco tiempo y está creciendo, o da la sensación de que está creciendo bastante, ¿no? Lleva, para nada, en absoluto. Bueno, Alberto, yo coincidí con él en Alianza Nacional, debe ser, o sea, si algún día me animo a ello y hago igual que las estatuillas de los Oscars, pues yo la estatuilla de los haters, porque debe ser el número uno, o sea, el number one, ¿no? Y es muy curioso, porque cuando, claro, él es también, o intenta ser activo en Internet, lo que pasa es que, evidentemente, diciendo las barbaridades que hice... Es complicado. YouTube y las redes sociales le chapan la cuenta, pero claro, es culpa del sistema, de los judíos. Es que ahora lo veo a él y digo, Dios, tío, es que yo era así. O sea, yo era Alberto. O sea, yo, Alberto, yo lo admiraba. O sea, me caía muy bien. Y es porque la línea de discurso que tiene él ahora era idéntica o copi-pega con la que tenía yo entonces. Entonces, es curioso, porque además ha habido un cambio de actitud muy radical, para que veas cómo es el tema del proselitismo dentro de estos grupos y el querer tener un altavoz político, que hasta fue, o sea, antes de Jordi Wilde y después de Jordi Wilde, ¿vale? Antes de Jordi Wilde, yo tenía unos números de seguidores similares a los que tenía él y entonces me estaba dando cera todo el día porque este se salió. Él decía, o sea, su eje principal de discurso era que el motivo por el que yo me había salido, por supuesto, ha sido siendo nazi, es por una tía, por una chica, porque me la quería follar, según él, hablando con estas palabras. Y ella no era del mundillo y, pues, para que se fijase en mí, dejé de ser nazi. Esta es su explicación de un tío que es padre, de por qué yo me salí de este mundo. O sea, es ya un tema tal. Entonces, al salir yo en lo de Jordi Wilde y de golpe, ir a hacer un por cinco en seguidores, porque fue una auténtica barbaridad. Mucho más que Jordi Évole, ¿no? A ver, Jordi Wilde, esto hay que decirlo claramente, le mea en la cara a Jordi Évole. Esto es así, o sea, eso de que hay una batalla entre YouTube y la televisión, ¿de qué sirve la televisión que hubiese una batalla con YouTube? O sea, YouTube ha ganado esa pelea que fue un rifirrafe ahí atrás en el pasado, pero de calle. O sea, y aparte es que no lo diga yo. Tú te metes en un Instagram de cada uno y Jordi Évole tiene 200.000 seguidores, que está bien, es una cifra contundente. Pero es que Jordi Wilde tiene 2 millones. Tiene 2 millones y el engagement que tiene Jordi Wilde con Jordi Évole. Claro, claro, claro. Y luego es también lo cómodo que está una persona con Jordi Évole. Si quieres un día fuera de la antena hablamos de esto. Y lo cómodo que está una persona con Jordi Wilde. A mí Jordi Wilde en cualquier momento que me llame y me dice, oye David, ¿te interesa? O sea, aún no ha colgado el teléfono y ya voy yo camino a Barcelona. Y el otro, espero que nunca vuelva a hablarme. O sea, porque, bueno. Mala sensación de la experiencia de Jordi Évole. Mira, o sea, me hace gracia porque algunos de mis ex colegas me dicen, tu colega Jordi Évole o me hablan de que estoy a sueldo yo de Jordi Évole, ¿no? De que yo soy una especie de actor y, bueno, pues yo he seguido un guión en la entrevista con Jordi Évole y decía lo que él quería que dijese, ¿no? O sea, si la gente supiese lo que hay detrás de esa entrevista, el daño que me pudo haber hecho este personaje. O sea, bueno, en fin. No salgo donde quiera revolver porque la verdad empiezo a sudar y mira que tengo el... O sea, sudo y no de calor. O sea, sudo de otra cosa. Ya. No, yo lo que recuerdo de esa entrevista, o me dio la sensación, es que estaba enfocada desde un punto de vista un poco morboso, ¿no? Un poco no. Sensacionalista. Vamos a ver, tienes delante un tío que tiene las claves de por qué una persona se le va a la puta olla y solo se te ocurre preguntarle si cazaba negros. O sea, no sé, tío. Sí, 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 sí. Es como absurdo. Es como muy absurdo todo. O sea, a día de hoy tengo... O sea, imagínate que me invitan a la televisión y me empiezan con preguntas así y me levanto y me voy. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces, pues no tenía... Ahora estoy bastante curtido en el tema de tratar con periodistas y con todos estos sectores. No sabía muchas cosas. Por ejemplo, Aznar, que estuvo... Aznar es un perro viejo y estuvo hace poquito con él. Respecto, o sea, hacia atrás de cuando estuve yo con Jordi Évole. Y le dijo, ¿quiere usted 50 minutos? En ese tiempo me pregunta lo que quiera. Pero al llegar mi reloj a 50 se acabó la entrevista. ¿Tú sabes cuánto duró la entrevista mía con Jordi Évole? ¿Cuánto? 9 horas y media. ¡Guau! 9 horas y media. ¡Qué locura! Y te voy a explicar por qué. A mí me habían dicho que la entrevista iba a durar, como mucho, 3 horas. Y efectivamente, el grueso de las preguntas principales, en el marco de las 3 horas, me los preguntaron. ¿Qué pasó en las 6 horas siguientes que me repetía las preguntas constantemente? La pregunta, por ejemplo, ¿hay nazis en el ejército español? Me la preguntó como 5 veces. Me la preguntó al llevar una hora de entrevista, que yo estoy fresco. Yo respondí lo que tenía que responder. A la tercera hora me la volví a preguntar. A la quinta hora, que ya estaba un poco más cansado. Muy sucio eso, ¿eh? ¡Sorry, sorry, sorry! Quiero seguir hablando de esto porque, o sea, no... Fatal. Y te podría contar muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, pues... En fin. Yo te quería preguntar también porque, bueno, a mí, como verás, el tema de la extrema derecha es un tema que me interesa mucho. Y, bueno, recientemente leí un libro que se llama Ultramemorias de Ernesto Milá, ¿vale? Que fue un dirigente de España 2000, ¿vale? Y ahí hablaba de una cosa, una escisión, podríamos decir, de hace bastantes años, ¿eh? De la transición de Fuerzas Nuevas. Que era el Frente de la Juventud, ¿no? Y vinculada también a algunas acciones terroristas. De hecho, Pedro Pablo Peña aparece en un documental diciendo... Bueno, es un documental en el que, bueno, rinde el homenaje a un dirigente del Frente de la Juventud, mítico, que fue asesinado y tal. Y él reconoce que en su casa le pillaron explosivos y tal. En ese documental me llamó bastante la atención porque aparecen hablando personalidades que habitualmente vemos o veíamos en las tertulias de intereconomía como Fernando Paz o Kiko Méndez Monasterio. Kiko Méndez Monasterio que estuvo, y esto lo admitió él, esta gente, o sea, Fernando Paz y tal, ¿eran habituales de determinados círculos de la burbuja o de la intelectualidad? ¿Estaban conferencias o...? Sí. Fernando Paz, de hecho, nosotros, estando yo en Alianza Nacional, le organizamos una charla, una conferencia, y estuvo en nuestro local, Balbuarte, se llamaba la sede, en Madrid, y hablaba sobre, lo recuerdo vagamente, sobre el tema, la cuestión homosexual. ¿Qué se promueve? La esterilidad. Hay una auténtica pasión, hay una auténtica pulsión hacia la muerte a través de la esterilidad. Todo lo que se está promoviendo en Occidente tiene que ver con la muerte, con esa cultura de la muerte a la que citas ahora, y con la esterilidad. Destrucción de la familia, destrucción de los matrimonios, facilidades para destruirlo a través del divorcio, homosexualidad, el hipersexualismo con la disociación de la sexualidad y la reproducción, anticoncepción absolutamente generalizada, etcétera. Todo camina hacia la esterilidad. Muy pro-dest. Pues eso, muy pro-dest. Y no olvidemos que estamos en Occidente, pero que fuera de aquí hay un mundo con miles de millones de gente que no quiere morir. Con miles de millones de gente que... 1.500 millones de tíos que profesan una fe, que están dispuestos, yo no digo los 1.500, pero mucho sí a sacar la gumia y a sacarnos la nuez. Es un tema sobre el que él, además, está especialmente obsesionado. Sí. Que cada uno se saque por qué. Sí, sí. Pero sí, hablaba presentando la homosexualidad como una enfermedad, por supuesto, con su vertiente humanista, de que pobreños hay que ayudarles, hay que procurar que superen esta problemática, etcétera, etcétera, pues con terapias o con las cosas que... No me acuerdo la verdad del discurso, pero la línea, la línea argumental era esa. Y es gente, pues nosotros, por ejemplo, no nos considerábamos de su misma línea, pero había como puntos en común. Y había una serie de personajes, por ahí revoloteando, que cuando había jornadas de convivencia o temas así de las charlas que nosotros, por ejemplo, organizábamos el 20 de abril, en conmemoración del natalicio de Adolfo Hitler, que se llamaban las jornadas del pensamiento proscrito, para que veas ya el nombre, cómo hilamos siempre en esa dirección, pues si tenías algún hueco de última hora que te había fallado fulanito que venía desde Francia, pues llamábamos a Fernando Paz. Era un poco los tapones, ¿no? Que utilizábamos para esta vida. Allí iba Fernando Paz, vamos, encantadísimo siempre, ¿no? El tema este del que me has mencionado, yo no lo conozco. Supongo que yo era un niño pequeño cuando este grupo estaba operando. Bases Autónomas sí que me he desconocido. Yo sí que crecí dentro de este movimiento leyendo publicaciones de ellas. Fue un grupo, además, que marcó bastante... Era, curiosamente, bastante de la línea a la que yo pertenecí, que era un poco una especie de nacional bolchevique raros, o sea, si investigas un poco, te encuentras pegatinas que salía el Che Guevara, el Che Guevara, con la céltica en la boina, en vez de la estrella. Y publicaciones muy en esa línea, ¿no? Así se entiende mucho mejor de cuando me dicen, ¿por qué llevas a Lenin en el pecho? Porque yo era mucho de esta línea, ¿no? Un poco así ambigua, rara, ¿no? Sí. A medio camino entre el marxismo y... Marzol. El marxismo, sí. Quería responderte, que me lo había apuntado, y ya te digo, mi mente es un poco así. Antes me hablaste de Bastión Frontal, de que va creciendo, de no sé qué. No está creciendo. O sea, evidentemente, ¿qué pasa? Que Bastión Frontal es un grupo nuevo, con nuevas siglas, pero en España siempre ha habido una serie de colectivos que cada cuatro años se cambian de nombre y vuelta a empezar. Y además es que siempre hacen lo mismo. Siempre, siempre hacen lo mismo. Te estoy hablando de grupos como Combat España, Nación y Revolución, Movimiento Patriótico Socialista, que es gente casi siempre vinculada directa o indirectamente con el mundo del fútbol. O sea, lo que yo en el libro llamo hooligans. ¿Qué pasa? Que son muchos, porque los hooligans son muchos, no hace falta que hayas leído más de dos libros para tatuarte una esvástica y ya está, ¿no? Los Hollywood nazis que califican a los pulistas. Y ahora ves, pues, Bastión Frontal. Estarán durante un tiempo organizando manifestaciones a las que solo irán ellos, una publicación digital, que ya he visto, yo lo sigo en Instagram. El Molino. El Molino, efectivamente, tienen una. Campañas de peatinas, de carteles, como hacíamos nosotros en Alianza Nacional. En las sedes donde sean suficientes, podrán constituir un local, dar un paso más e intentar atraer gente de fuera de ese ámbito a charlas, a talleres, etcétera, etcétera. Y ya está. No van a pasar de ahí. O sea, todos los grupos mueren en ese estadio. El único que dio un plus extra a ese activismo fue, como ya he dicho, Hogar Social Madrid. Todos los demás se quedan, nosotros incluidos, Resistencia Aérea y Alianza Nacional, en el estadio de los locales y hacer, pues, ahí diferentes tipos de activismo. Estos grupos los integran la gente que los integra. Hay temas de drogas, hay temas de maltrato, o sea, hay temas muy, pero de muy turco. Ya, eso te iba a mencionar porque... Y se acaban yendo para abajo. Hay uno de estos movimientos que no sé hasta qué punto tenía mucho de construcción mediática, no lo sé, que era Outluck, que estaba capitaneado... Yo no voy a hablar de esos. De esos no voy a hablar. Vale, vale. Pues pasamos porque yo, lo que he visto en las crónicas, es crimen organizado. No es construcción mediática, pero no voy a hablar de esa gente. Vale, vale. Este tipo de aquí, Antonio Menéndez el niño, al que el fútbol, te advierto, le importa más bien poco. Él lo que quiere es una España cristiana, blanca y nazi, según dice él. El fútbol es un escaparate para su ideología política. No en vano ha fundado, hace muy poquito, un grupo nazi que se llama Outlaws Madrid, en homenaje a los Hammerskin, a los Hammerskin y a otros grupos nazis a los que han participado. Esta fotografía es muy reciente, es una pintada que hicieron en el saludo de Santiago Bernabéu, esa Cruz Gamada, se fotografiaron, mandaron esta fotografía por las redes sociales, la retiraron después, pero no se dio tiempo a cogerla. Antes has mencionado que has leído muchos libros, obviamente con el relato que se construye desde dentro de la burbuja y es un relato, evidentemente, sesgado. Pero hay un caso en España que es el caso Pedro Varela, que, bueno, presuntamente se le quiere meter en la cárcel por tener una librería y vender libros que justamente... Se le ha metido en la cárcel por eso. Se le ha metido y ahora está dentro de otro proceso, si no... Y además tiene prohibido vender libros, de lo que sea. O sea, no puede trabajar de librería. ¿Y tú qué opinas? Al margen de... Evidentemente ahora estáis en las antípodas ideológicas, pero ¿qué opinas de que se le mete en la cárcel a Pedro Varela? Pues, mira, tú piensa que nosotros, de hecho, nuestros libros, en todos nuestros prólogos, tú te coges, por ejemplo, Historia de los Vencidos o El mito de los seis millones o cualquiera de tipología similar y en el prólogo siempre te dicen más o menos lo mismo, que nosotros... Ya he dicho esta idea al inicio de la conversación, que nosotros somos los auténticos enemigos del sistema, el sistema lo sabe y siempre nos boicoteará, nos difamará, inventará cosas sobre nosotros, que somos malos malísimos, que queremos asesinar bebés, bla, 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 bla. Si tú como Estado tu arma para frenar determinado discurso es prohibir que vendan libros, que además, prohibir... A mí, a día de hoy, la gente cuando me pregunta ¿tú crees, David, que habría que dar espacio a gente como Isabel Peralta que la invitaron ahí a Salvados en la Sexta o gente que defiende este tipo de delirios? Yo siempre devuelvo la pregunta, o sea, si tenemos miedo de que, por ejemplo, un terraplanista acapare el discurso científico y convierta el debate de la ciencia en si la Tierra es plana o no, es que ya está, o sea, hemos perdido esa batalla. O sea, si tenemos miedo que alguien que habla de una conspiración de señores chepudos que se están frotando las manos y contando monedas de oro como Gárdame, el hermano de los pitufos, que tienen una agenda para someter a los blancos y sustituirnos por poblaciones marrones traídas por la fuerza y por medio de las mafias, el tema de las mafias es uno de los núcleos de verdad, del África, del norte, bueno, del África en general, es que ya está, o sea, es que da igual, si prohíbes ese discurso porque tienes miedo de les dan las mentes, o sea, es como, no sé, ya llegamos tarde a esta batalla y además es que prohibiéndoles les das la razón. Total. Esos prólogos con los que ellos siempre introducen su discurso ya solo tienen que decirte ¿lo ves? Y de hecho a mí me lo decían de pequeño. A Pedro Varela le llevan persiguiendo toda la vida, la verdad es que ha aguantado lo indecible, que recordemos es un tío que únicamente ha vendido libros, se me puede poner alguien pejillero en el sentido de bueno, sí, pero es que la parte de atrás de la librería Europa organizaba charlas abiertamente nacionalsocialistas, vale, sí, pero a él las condenas se las metieron por vender libros, no por esas charlas y de hecho a él los libros se los requisaron y les prendieron fuego, o sea, no se los devolvieron ni aún cuando consiguió que por vacíos legales y demás se fallase a favor de Pedro Varela. A mí me lo decían, o sea, si nosotros fuéramos cuatro locos como Pedro Varela, me lo ponían a él de ejemplo además, que el Estado español ha construido un mártir con la figura de Pedro, nos dejarían en paz, dirían, ah, pues déjalos con sus locuras de negar las cámaras de gas, esto me lo decían a mí en Pontevedra cuando tenía 16 años y es que es verdad, o sea, ¿cómo refutaba yo ese argumento? Es cierto, o sea, los terrorplanistas los dejan, nadie le entra en su seno juicio que haya una redada en casa de un terrorplanista y por negar la ciencia oficial pues lo metan en la cárcel preso o le impidan vender libros, ¿no? Pero aún notas que en el 98,9% de los libros se está diciendo que el holocausto es mentira, que las cámaras de gas eran para despiojar ropa, pues déjalo, déjalo, ¿qué más te da? O sea, tú sabes el daño que haces persiguiendo a una persona así, si quieres combatir este discurso, coge esos libros si tanto miedo les tienes, coge esos libros y enseñarlos a las escuelas y de hecho en Alemania se está empezando a hacer ahora, gracias a Dios se dieron cuenta después de un año prohibiendo ese libro, en Alemania levantas una piedra y salen 500 nazis, pero oye, aquí lo que estamos haciendo pues no funciona, ¿qué hay que hacer? ¿qué podemos hacer? Y algún profesor levantaría la mano que llevan años diciéndolo, oye, esto también es un chiringuito, no me gusta mucho esa palabra, todo esto del antifascismo es un chiringuito genial, porque hay gente que no sabe ni lo que es el fascismo y está cobrando dinero público pues para frenar el fascismo y eso es una falacia de hombre de paja genial, porque una de las cosas que a mí se me vino el edificio abajo es que yo descubrí que tenía una falacia de hombre de paja con el marxismo, pero da igual el marxismo, yo lo que descubrí es que mi discurso no era infalible, descubrí una brecha dentro de todo mi discurso, pero igual que nosotros los radicalizados hacemos una falacia de hombre de paja, no, hacemos mil con la democracia, con el marxismo, con la inmigración, especialmente con la inmigración, porque yo luego he ido descubriendo cosas que defendía yo que es peor que lo que yo sostenía que era el marxismo, pero la sociedad hace lo mismo con nosotros, o sea, la sociedad dice una cosa con nosotros, del nacionalsocialismo, del fascismo, que no se sostiene, que es mentira directamente, una de las cosas que más alimenta el discurso negacionista son los libros que hay escritos sobre la figura de Hitler, sobre la figura del tercer Reich y sobre la vida dentro de los campos de concentración, no te estoy hablando de los libros de autores serios como Paul Preston, por ejemplo, te estoy hablando de los libros que subnormales de gente que no conoce a nadie que se han leído tres libros para publicar el cuarto y escriben tonterías, sandeces, o sea, yo he llegado a leer un tío para explicar el auge del nazismo en Alemania, pues que Hitler era un nigromante y que por la noche se transformaba en un... no, sí, sí, tú te ríes, pero es que este libro se puede comprar en el corte inglés, que por las noches se transformaba en hombre lobo y muchas veces Goering abría la puerta del despacho se lo encontraba porque claro, dentro del partido todos sabían que Hitler era un hombre lobo y tenía que cerrar la puerta de repente porque si no se escapaba, o sea, una... como el artículo de Resistencia Aérea de la Voz de Galicia pero un libro, o sea, en plan de, venga, me voy a fumar 80 porros, me voy a meter 30 tripis y voy a escribir un libro. Sí, igual que además no hace falta, no hace falta hacer eso. Claro que no hace falta, claro que no hace falta, pero, o sea, han hecho muchísimo más daño a esos libros que los libros que vende Pedro Barriela en su librería que además es una librería que tiene un público muy definido, muy determinado y solo ellos le van a comprar esos libros. La mayoría de la gente normal, o sea, la gente que piensa como tú y como yo más o menos ahora entra y ojea un poco los libros y dice como si un científico entra a una librería terraplanista y dice no, porque la tierra es plana, porque hay un complot, pues igual, reacciona igual y se va, hay una analogía, nada, pero no, o sea, no lo entiendo, no, en fin, sin más. Y lo que decía que hay un chiringuito montado ahí, espectacular, de gente que insisto, no sabe lo que es el fascismo, no sabe lo que es el nacionalsocialismo y muchísimo menos sabe lo que es estar radicalizado. Cuando dices a qué te refieres concretamente en plan gente del gobierno moviendo el de Estaban y Barra. El de nosotros nos reíamos dentro de y yo me sigo riendo de las cosas. Yo no digo que no hagan una labor que, por ejemplo, de acompañamiento a víctimas de grupos skins, de grupos de... Vale, perfecto, yo ahí no me meto. Pero cuando esta gente habla o saca artículos de lo que es el nazismo en España, sube el pan. O sea, te digo que sube el pan. Tienen manuales de cómo comportarse con la policía, de cómo comportarse en un juzgado, de qué hacer, de cómo atacar, de cómo actuar individualmente, de cómo tiene que ser un nazi. Es decir, un nazi tiene que ser un asesino. Culminan con... Tiene que ser todo, una persona que sabe hablar, que sabe comunicarse, que tal, que no lo parece, que va lo que ahora llamamos en... Casual. Aquí lo que te choca sobre todo es la lectura naif, ¿no? Que hacen sobre el fascismo, sobre lo que es un fascismo. Generalizan mucho el concepto, que es lo que te choca un poco más de su discurso. A mí lo que me choca es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y todos estos... El tema de la desnatificación, que fue un fracaso alemana y todo esto, sí, vale, se persiguió a los jerarcas, se impidió que desarrollasen una vida política dentro de X partido en la Alemania de la posguerra, no siempre, pero bueno, sí. Pero a la hora de enfrentar este fenómeno, porque, insisto, para que la gente verdaderamente entienda lo que es que el partido nazi llegase al poder en Alemania, que es un país extremadamente culto, etcétera, etcétera, es como si se hace con el control de la ciencia, con el discurso científico, un grupo, bueno, una asociación pues terrorranista, ¿no? Y eso se convierte de golpe de la noche a la mañana en lo oficial, o sea, que la tierra es plana, ¿no? De hecho, los nazis defendían que la tierra era hueca, tenían su propio tal y destinaban miles y miles de marcos a demostrar que la tierra efectivamente era plana, ¿no? Se centran únicamente y exclusivamente en el discurso, vale, a ver, vamos a ver qué decían los nazis, ah, sí, vale, su opinión sobre los deportes, su opinión sobre... Vale, todo eso está súper estudiado, el tema de la raza aria, de hecho, hay también mucha falacia sobre estas cuestiones, ¿no? El tema de los rubios, altos de ojos azules, Jesús, mentira, pero bueno, en fin. Pero no se centran en, o sea, qué opera dentro de la mente de una persona, de una persona aparentemente normal, porque nazis en Alemania, pues igual había 100.000, pero todos los demás era pues gente que se vio arrastrada o seducida de alguna manera pues por el discurso, las puestas en escena, pero en distancias cortas tú hablabas con ellos y no solo no eran nazis, sino que muchas veces serían hasta antinazis o muy críticos con muchas de las cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la mente de una persona para de ser crítico estar año después en una manifestación multitudinaria levantando el brazo y cantando el Deutsch langerbach? O sea, no, eso no se ha estudiado, no se ha analizado, ¿no? Estoy hablando del proceso de radicalización de una persona, de una persona normal, cómo se transforma en una persona no normal, en una persona que dice cosas que sin ese proceso pues nunca diría, ¿no? Y no es simplemente por una conversión donde, bueno, escucho a este tío, me suena lógico las cosas que está contando, venga, voy detrás de él. No, porque, hostia, hay motivos materiales. Hay fanatismo muy brutales, o sea, en Alemania hubo medio millón, si no recuerdo mal, de muertos civiles defendiendo Berlín de la invasión soviética y norteamericana, bueno, más soviética que norteamericana, pero eran civiles 100% fanatizados, o sea, que estaban completamente convencidos de que la victoria o la derrota del nacionalsocialismo iba a crear pues una Alemania de caos, de que nos iban a esterilizar a todos, de que Alemania iba a desaparecer, estaban convencidos de eso y lo creían de verdad, o sea, se habían vuelto todos locos y nadie ha analizado eso, de cómo es eso posible y es que si investigas un poco, pero no tardé mucho en darme cuenta, es el mismo proceso que lleva a un chaval normal de Qatar o de donde sea a creerse el tema, el discurso de la Tierra Santa, de la Tierra Santa, de la Guerra Santa, perdón, de que Occidente conspira para acabar con el Islam, bla, 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 que es un poco lo mismo que decíamos nosotros cambiando cuatro palabras y meterse con un chaleco explosivo en un centro comercial. ¿Qué diferencia hay entre hacer eso y meterse en una mezquita con una GoPro en el casco y un fusil con 50 cargadores, como hizo Brendan Tarant en Nueva Zelanda? No hay ninguna diferencia, o sea, el proceso es el mismo, evidentemente acabas diciendo una cosa o acabas diciendo otra, pero el proceso es el mismo y eso no lo ha visto nadie. Yo cuando hablo, por ejemplo, cuando empecé a hablar de que la problemática que tienen en Madrid con las bandas latinas es lo mismo que lleva a una persona a hacerse nazi, se echaban las manos a la cabeza y decía, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué estás contando? Vale, vale. Y empiezo a contar mi experiencia de cómo me radicalicé yo y ya ves como las personas que estudian el tema de las bandas van ya como, y dicen, hostia, ves cambiando la expresión de sus caras. Y dices, hostia, pero esto es verdad. Que no es el discurso, que no es el discurso, que es lo que lleváis, os riño, lleváis analizando desde 1945. Es el proceso mental, es lo que ocurre dentro de esa cabeza. Y ahí, nadie ha arrojado un poco de luz y nadie arroja un poco de luz. Y, obviamente, dentro de las filas, en este caso, de extrema derecha, los más peligrosos son los fanatizados, pero yo te hago la pregunta de qué porcentaje de gente está tan fanatizada y que puede ser casos equiparables a los que tú comentas de yihadismo, etcétera, ¿no? Porque me da la sensación que justamente los más violentos son a lo mejor los que menos politizados están o los que más desinterés tienen por... Es una sensación correcta, es así, eso es verídico. Yo la gente más cultivada dentro de todo este mundo es la gente menos peligrosa en estos sentidos que he conocido. Pedro Varela, por ejemplo, no te lo imaginas entrando en un fusil de asalto en una sinagoga, ¿no? Claro. Me gustaría mucho, ojalá algún día sea posible, tener una conversación con gente, yo qué sé, del palo de Brendan Tarrant, que lo he mencionado, de Bravi, de tal, y me gustaría mucho hablar con ellos porque estoy seguro de que en su mente voy a encontrar muchas claves para responder a esto que planteas y también para entenderme a mí mismo, porque yo sí es verdad que me considero una persona bastante cultivada dentro de la literatura sesgada que hay dentro del nazismo y a la vez empezamos a desarrollar la idea de hacer reacciones de esta índole. Claro, yo ahora hay un problema sobre todo en Estados Unidos que yo le llamo, todavía no he hablado de ello porque no sé todavía explicarlo verdaderamente bien, yo le llamo radicalismo express, yo para llegar a ver con buenos ojos o como falta de alternativas o mi deber ético y moral de europeo blanco occidental atentar o defendernos de la invasión islámica, sí, ironía, pasaron 15 años, perfectamente, 15 años de estar constantemente leyendo, de estar probando otras cosas, de ser parte de la línea blanda, etcétera, y ya cuando ya ves que no hay nada que hacer, que nada funciona, pues si por las buenas no se puede porque lo hacemos por las malas. En Estados Unidos se están dando casos de chavales que dan este paso igual con 19 años y que solo hace uno que se han metido en foros de internet pues a leer sobre el gran reemplazo, que el holocausto es mentira, un año. O sea, yo no, claro, como no he vivido eso y tampoco he conocido a nadie en España que se hubiese autoconvencido de que esta realidad que ellos defienden es verdadera en el plazo de tan poco tiempo, o sea, yo todos los que conozco es el mínimo, el mínimo, igual, cinco años, cinco o seis años estamos hablando. Y es que Estados Unidos es una cosa de meses, o sea, ¿qué pasa allí? Claro, la sociedad norteamericana yo no la conozco, pero entiendo que hay un componente ahí de violencia, de culto a las armas que evidentemente tiene que estar influyendo de alguna manera y que no ocurre aquí en España, ¿no? No lo sé, no lo sé, tendría que darle vueltas, tendría que tener acceso a gente de allí, hablar con ellos, y ahora me pusiese a tratar de explicar el fenómeno, de hecho, ya ves que Nunca ha hablado de ello, el fenómeno de los lobos solitarios, le llaman en el libro, paso un poquito por encima, sería muy puñado, yo creo, igual acierto en alguna cosa de casualidad, pero no porque lo sepa, verdaderamente, o sea, no es un tema tal, y en España yo creo que sí que lo veremos, es cuestión de tiempo que veamos un atentado supremacista, de hecho, me consta que la Policía Nacional ya ha desarticulado alguno, algún intento, pero no creo que tengamos nunca jamás, vamos, esto sí le puedo poner la mano al fuego, el problema que hay en Estados Unidos con estos temas, sí creo que va a haber un problema a la larga, creciente, a nivel internacional, porque el tema de Ucrania, el tema de Ucrania, de estar regalándoles armas a nazis súper tarados, o sea, tú sí coges al nazi más tarado que hay en España, que sabría ponerle nombre, y lo pones al lado del nazi más tarado que hay en Ucrania, o sea, el de España es un boy scout, o sea, nada, y cuando acabe la guerra, si es que acaba algún día, la cantidad de grupos con entrenamiento militar, con armamento, porque no me cabe la menor duda de que están ya haciendo zulus por ahí con C-90s, con ametralladoras, con municiones, preparándose para, porque dentro del discurso de estos grupos está la guerra que vendrá, la guerra venidera, la rawa, que lo llevo tatuado por ahí, la racial holy war, la santa guerra racial, donde Occidente tendrá que decidir si enfrenta la lucha por su existencia, o gracias al marxismo cultural, el feminismo, y las ideologías homosexuales, acepta su destrucción, y entonces todos los grupos es como bien te diría siempre o pasan toda su vida preparándose para ese momento, igual que hay un, si te coges un, un personaje de extrema izquierda súper tarado, pues está constantemente soñando, porque llegan a soñar con el colapso del sistema capitalista, pues nosotros lo mismo, pero con el componente de una guerra racial que vendría inmediatamente después. Sí, además ahora que mencionabas lo del batallón Azov, eso me consta que ha quedado dos opiniones dentro de la burbuja, una muy vehemente y de hecho algunos de ellos se han enrolado no con el batallón Azov, pero sí incluso en las filas de la OTAN, porque no había sitio, no sé qué, o sea, una cosa y luego por otro lado, pues... La OTAN se considera una organización mundialista, sionista, judía, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro, cuando ves que el batallón Azov posa con la bandera nazi y la bandera de la OTAN, y no solo eso, sino que uno de los máximos promotores del batallón Azov es un rabino supermillonario, ¿no? Entonces, es como cosas... Es como... Claro, yo cuando me acuerdo de estar en Alianza Nacional y ya escuchar hablar, porque ya sabemos que la guerra ucrania viene de 10 años atrás, y escuchar hablar ya del batallón Azov, yo verdaderamente no entendía muy bien cómo era posible que hubiera un grupo nazi financiado por un rabino que era judío. Es como que antes había una línea que todo era muy fácil, ¿no? Pues lo que es nazi, está claro que es nazi y a los judíos y todo esto, pero es como que eso se ha solapado de alguna manera y ya da igual que seas nazi. O sea, es como que, no sé, se ha perdido. Es más líquido, ¿no? Sí. Es más, es que no sé, insisto, yo no sabía explicarlo y había mucha gente dentro del partido, dentro del mundillo nazi español que nos mirábamos con cara de haba, en plan de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, la explicación más razonable era que el batallón Azov era una creación de los judíos, una vez más, pues para, no sé, presentar la ordenación del socialismo, además, tiene bastante, es fácil de sostener esta postura, porque el 90% de, es cierto que no todo el batallón Azov es nazi, es cierto, pero dentro de los que sí son nazis, el 99,9% son hooligans de fútbol, de equipos de fútbol de allí. Entonces, encaja mucho con esto que hablábamos de los cerebros rapados, de una pantalla de contención del sistema para separar el nacionalsocialismo, bla, 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 bla. Entonces, un poco acabé comprando ese discurso para dar sentido a esa realidad. Mira Borjita, y mira César, eh, aquí las balitas que tengo, todo cargado de munición, gozándomela, pero Ucrania, locos, ¿todes eso o no? Las balas nuevas, un equipo que te cagas, el Kalarnikov, mira mi Kalarnikov, de esto tío, mira, de Trim, y Neno, AK-74M, 545, esto es una pasada, tío, una pasada, y este es mi catre, aquí donde, pues eso, donde dormimos, que tampoco necesitamos más, la peña es de puta madre, y estamos de puta madre. Saludos a todos los españoles. Un ejemplo bastante, bueno, un ejemplo gráfico bastante preciso que relatas en el libro sobre esto que estás contando, bueno, que está directamente relacionado, es un caso en el que tú empiezas a quedar con una chica sudamericana y ella te gusta, ¿no? Y te gusta. Yo no me di cuenta, no me di cuenta de que era sudamericana. Claro, y estabas con la sospecha, ¿no? Y tal. No es la típica que ves y dices sudamericana, no. No, era ligeramente morena, ¿no? Ojos negros, pero negro, y claro, por un lado me pareció muy curioso que, me pareció muy curioso en primer lugar que una persona, bueno, mestiza o de orígenes mexicanos militara en las filas de una organización nazi en España. ¿Sí? En Sudamérica, estos grupos. En Sudamérica, sí, yo he visto, yo he visto en Sudamérica bastante y es una cosa loqui, pero que estén en España es como... No es tan loco, ¿eh? No es, o sea, te lo puedo explicar. Vale. O sea, tiene sentido. Decía Walter Darrey que era uno de los, era ministro de Agricultura, pero es que era un ideólogo muy importante dentro del partido nazi porque al ser agricultor y todo esto de las plantas y de los cruces y tal y cual, esto se lo llevaba al terreno racial y te lo explicaba todo, vamos, con una precisión de bisturí, ¿no? Y decía que el tema racial, o sea, no importa tanto lo que tú eres sino lo que puedes llegar a ser. Entonces, teniendo esto en mente, el racismo, el racismo dentro del nacionalsocialismo era una, más, más, más que una defensa de, de una materia prima que tenemos en el presente, una búsqueda de objetivos, ¿no? Una búsqueda de ideales, pero más a largo plazo, ¿no? Ahí es donde entran todas las políticas eugenésicas del nacionalsocialismo, de, pues, esterilizar a las personas a débiles mentales, a gente con determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? No gasear, sino esterilizar. Al principio era, 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 entonces, eh, si tú esto lo trasladas a Sudamérica y, y yo veía a chavales, pues, ahí sí que no había duda, igual que con esta chica, no, no vi, eh, a primeras que era sudamericana, con estos no hay duda, son los rasgos, eh, amerindios, cien por cien, eh, te dices, a ver, por qué esta gente lleva una esmástica y es por eso, es, es porque ellos, o sea, tú date cuenta del proceso mental que te voy a exponer ahora, eh, de que ellos están mal hechos, o sea, ellos son, eh, algo, no quiero utilizar la palabra inferior porque no se usa esa palabra, eh, pero, son distintos, no distinto tampoco, porque lo distinto puedes tolerarlo, ¿no? sino algo a menos, venido a menos, sí, me gusta esta expresión, algo venido a menos, has tomado conciencia de eso, eso ya te eleva por encima de los que son como tú y no ven la realidad, y adoptas la misión de mejorar racialmente tu pueblo, Tomamos contacto con Leonardo Pérez para conocer más detalles sobre esta reunión de cabezas rapadas. ¿Y qué es lo que quieras saber? Lo que pasa es que, eh, entendemos que, por lo que hemos visto en redes sociales, que hay algunos conciertos de rap que se han organizado, entonces entendemos que, eh, tú o algunas personas se encargan de hacer esos conciertos y queremos preguntarte al respecto. Puta, mira, ¿sabés qué? La organizadora de conciertos es Santiago Esquinge. Ajá. Yo era parte de Santiago Esquinge, pero ya no estoy militando con ellos, como se puede decir. ¿Te saliste? Claro, me salí, ya más temas de trabajo y todo eso. Pero que una cumbre secreta neonazi se haya realizado en nuestro país sin levantar sospechas no es quizás lo más preocupante. Estos Esquinge tienen conexiones políticas en Chile y su doctrina podría estar en plena prolifera. Es verdad, no son blancos, no son rubios, altos, ojos, azules, lo que tú quieras, pero han interiorizado la misión de que lo que ellos tienen que hacer es mejorar racialmente de generación en generación su patria hasta que sea igual que Alemania, que Suecia, etc. Es como una egenesia a nivel nacional con el tema este de las razas. Y eso es lo que ellos sostienen. Cuando ves un chico con estos rasgos luciendo osvásticas o defendiendo determinados discursos, esto es lo que hay detrás. O sea, no es... Entiendo que encaje mejor ver a un tío blanco con una esvástica. Pero no se contradice. Pero es un discurso también para él como muy triste en el sentido de tengo una autoestima por los suelos, sé que soy inferior a vosotros. Pero es que en España era igual, Edu. Intento aspirar, ya. Evidentemente nosotros no llegábamos al... Es como no... Es como que ellos tenían más trabajo. Es lo que nosotros... Claro, claro. Ellos tienen todavía mucho más trabajo, nosotros no tanto, ¿no? En el siglo XIX cuando te hablaba de esto, de las mediciones de cráneos y tal, las razas que había no era... Esta fue la primera, blanca, negra y amarilla. Pero luego allí en estas regiones empezaron a hablar de raza mediterránea que seríamos nosotros, los alpinos, los dináricos, los nórdicos, etc. Entonces, evidentemente la primigenia, la que dio el origen a todas las demás era la nórdica y la mediterránea que es nosotros, pues sería una desviación, ¿no? Algo que se había salido del cauce original. Evidentemente todo lo bueno que había construido el Imperio Español era por influencia de esa raza nórdica que se mantenía latente en sus genes de alguna manera. Fíjate hasta qué extremo me llevaba yo este discurso que cada vez que veía un cazador ahorcando perros o los toreros o todo esto pues decía esto son la raza gitana que está latente dentro de España jodiendo aquí a la... obligándonos, ¿no? a comportarnos pues como salvajes, como animales, como criminales, etc. y tenemos que hacer caso de nuestros genes godos, hablaba de nuestros genes godos para llegar a lo más alto entre las civilizaciones. Este era mi discurso, ¿no? Y nosotros era lo mismo. O sea, de hecho, Pedro Varela, Pedro Varela ahí donde lo veis para que veas que esto está súper estandarizado, está casado con una noruega. Ahí lo tienes. O sea, lidera con el ejemplo. Ahí tienes a Pedro Varela dando ejemplo. Ese es el camino. Y claro, la actitud de todos estos grupos con el tema de los inmigrantes, de los refugiados ucranianas, imagínate cuál fue. Vamos, brazos abiertos. Venís aquí a repoblar España. Claro, claro, claro. Claro, claro. Es que la cosa cambia mucho, sí. Pues, pues nada, yo por mi parte he estado encantado espero que haya estado que sea útil, vaya. Ha estado muy bien. Yo creo que sí. ¿Tú te has sentido a gusto? ¿Te ha gustado? Mira, mi punto de partida fue el que hablábamos y es como si si tu primera batalla en la Segunda Guerra Mundial es Stalingrado. O sea, imagínate que sobrevives a Stalingrado, pues todo lo que venga después ya no me da igual. Esta es una batallita. Yo creo que, de hecho, te lo digo en serio, yo creo que me pones delante a Eduardo Hilda o alguien así súper tóxico que sabes que va a tirar de mentira constantemente y yo creo que hasta se me da mejor. Sí, ¿no? Te lo digo así, claro, sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y recomiendo muchísimo tu libro que lo pueden comprar pues en Casa del Libro, ¿no? Supongo Amazon está por todos lados. Sí, yo creo. Incluso he visto que está la versión la versión de audio del libro narrada por ti por ahí y nada, pues un abrazo y nos vemos pronto. Venga, igualmente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!